Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, dentro de la serie de videos en donde analizamos el fenómeno sobrenatural de las apariciones de la Virgen María, esa señora que insiste en visitar a sus más pobres, incultos, analfabetas y poco inteligentes, aunque fervorosos seguidores, no hemos tocado un punto que me parece indispensable para tratar de entender este fenómeno y poder arrojar un poco de luz en este túnel de fanatismo y religiosidad en el que se enmarca. Sin duda alguna todos hemos oído, ya sea de algún conocido o leído en periódicos, revistas o visto en las redes sociales, personas que aseguran haber tenido una experiencia personal y única con la Virgen María, o con alguno de estos seres sobrenaturales que la acompañan. Dentro de la gran variedad de personajes que forman la mitología religiosa, sin duda alguna la Madre de Dios juega un papel importantísimo. Me imagino que esto es debido a la veneración que le tenemos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, a la figura materna, a la cual casi la ponemos en un altar. A nuestro padre le podrán decir cualquier cosa, pero que no se metan con nuestra mamacita porque ahí sí que se arman los cocolazos. Este culto a la imagen materna hace que las visitas de esta señora, la mismísima Madre de Dios, adquieran un perfil más importante, incluso más importante que las apariciones de Jesús. Creo que la Virgen le va ganando porque ella se aparece en una forma más física, mientras que Jesús ya sabemos, solo se aparece en un pan tostado, o en la forma de una nube, o cualquiera de esas tonterías. Pero la pregunta que es la base de este video es la siguiente. ¿Qué dice la ciencia con respecto al fenómeno de las apariciones marianas? ¿Avala la ciencia la afirmación de que son auténticas o las niega contundentemente? ¿Estas apariciones son solo el producto de la imaginación humana? Bueno, pues en este video trataremos de contestar estas preguntas, pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Al mismo tiempo que los invito, como siempre, para que se integren a nuestro grupo de Facebook, para que lo hagan les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. ¿Pueden estas experiencias aportar pruebas de la existencia de algún dios? Las experiencias religiosas pueden ser provocadas por sustancias específicas. En muchas culturas, conscientemente se beben o ingieren estas sustancias con el fin de producir experiencias místicas, ¿verdad? Desde la ayahuasca, pasando por hongos alucinógenos, peyote, y hasta lamiendo las secreciones de la piel de un sapo en Sonora, México. Hay una larga lista de sustancias que los humanos toman para desencadenar experiencias alucinantes. Pero muchas de estas sustancias no es necesario tomarlas, ¿eh? Ya existen en nuestro sistema nervioso. Y por causas que la ciencia aún no ha descubierto completamente, pueden activarse y llevarnos a paroxismos místicos, encuentros con dioses, fantasmas, o tarugadas de ese tipo, que nos harán ver y oír cosas para las cuales nuestro intelecto no está del todo preparado. Un ejemplo de esto que acabo de mencionar son las endorfinas, péptidos opioides endógenos sintetizados por el cerebro, y que funcionan como neurotransmisores. Y entre otras linduras, alivian el dolor al igual que los opiáceos externos como la morfina, la heroína y la codeína. Estas sustancias son las responsables de provocar un estado de bienestar que, llevado al extremo por influencia de desequilibrios neuromoleculares, todavía poco conocidos por la ciencia, pueden conducir al éxtasis y predisponer a que el individuo tenga experiencias sobrenaturales o paranormales, ¿no? Tanto visuales como auditivas. Muy poca gente sabe que en promedio una de cada diez personas sufre alucinaciones sonoras habitualmente. Según el psicólogo David Rosenhan, al cual vemos aquí fumando una pipa para verse más interesante, fallecido catedrático de la Universidad de Stanford, las voces son reales pues la corteza auditiva se hiperactiva y el cerebro reacciona como si se escucharan voces. La ingestión de sustancias psicoactivas, entre las cuales se puede incluir a la psilocibina, que es el principio activo de algunos hongos alucinógenos o el LSD, pueden producir visiones de tipo religioso, afectando el llamado cerebro emocional, al que se le denomina sistema límpico, sugiriendo fuertemente que la espiritualidad humana se asienta en estas estructuras cerebrales. Hoy en día se pueden provocar esas experiencias de manera experimental, estimulando eléctricamente determinadas zonas de la corteza cerebral. La influencia del entorno, casi siempre a manos del clero, es un elemento fundamental en el origen de estas percepciones paranormales, especialmente cuando la sugestión es consistente con las creencias místicas existentes en una persona. Y ya que mencionamos las alucinaciones, vamos a traerlas a colación. Según los expertos en la materia, como lo son neurobiólogos, sociólogos y psiquiatras, una alucinación es una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo, pero la persona la siente como real. Es una falsa percepción, un juego de la imaginación. Pueden ser visuales, auditivas, olfativas, gustativas, percepciones internas, dolorosas, termoceptivas, o una combinación de varias de ellas. Numerosos estudios muestran que las alucinaciones son comunes en el ser humano y no tenemos la posibilidad de saber si también se producen en los animales. Datos científicos y estadísticos revelan que casi el 40% de las personas estudiadas o interrogadas afirman tener alucinaciones que consideran reales, algunas muy severas y no necesariamente vinculadas con el uso de drogas. ¿Cuál es entonces la causa de estas alucinaciones? Pues se ha llegado a la conclusión de que son influencias externas o interpretaciones de hechos procedentes del entorno de la persona que hacen que el cerebro no funcione normalmente en la sinapsis neuronal, en diferentes regiones o núcleos del encéfalo. Los científicos responsabilizan principalmente al neurotransmisor llamado dopamina en estas disfunciones. Si trasladamos estos conocimientos a la situación personal, familiar y social de los distintos videntes, las visiones marianas, cuando son individuales como lo son casi en su totalidad, aparecen como algo totalmente natural y posible. Profundizando un poco más en estos conceptos, la ciencia nos muestra que existen factores psicógenos y patológicos desencadenantes de estas experiencias supuestamente paranormales. Ciertos trastornos de la personalidad, como la psicosis paranoide, generan cuadros alucinatorios e ideas delirantes que explicarían casi toda la fenomenología místico-aparicionista. La dramatización vivenciada por el supuesto vidente presenta una sintomatología que no es desconocida para un profesional de la patología mental. Las manifestaciones más comunes son alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, delirios, estados catatónicos y las confusiones en la identificación del yo. La causa de estos trastornos puede relacionarse con lesiones o el mal funcionamiento de los lóbulos temporales del cerebro. Experiencias de estimulación de estos lóbulos en pacientes epilépticos han provocado delirios alucinatorios. Al respecto, el Dr. Carlos Bayús, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona, ya fallecido, señala esto. La irritación del lóbulo temporal puede causar la compleja epilepsia temporal de tipo psicomotor, con pseudo ausencias, estado semi-inconsciente y automatismos primitivos. Uy, pues qué bueno que lo dijo, eh. Es más, le aplaudo, pero no lo entendí. En un español más coloquial podemos traducirlo así. Si le damos un chanclazo al individuo en cuestión, de seguro le vamos a provocar unas buenas alucinaciones. No lo intenten en su casa. El sujeto crea inconscientemente una entidad imaginaria de la que obtiene consuelo para mitigar una situación conflictiva interna. El consciente no considera como propia esa visión y le atribuye un origen externo, como pudiera ser un espíritu o una divinidad. Esta idea es apoyada por el hecho de que las visiones de la Virgen sean estereotipadas, con rasgos y características que se han ido repitiendo a lo largo de la historia en diferentes creencias y religiones, aunque todas adornadas e interpretadas de diferente forma según los contextos sociales, culturales y religiosos. En cuanto a las apariciones colectivas, los neurobiólogos saben que una fuerte emotividad en el ambiente, una atmósfera de misticismo, es causa de que miles de personas hiper-sugestionadas puedan deformar lo que perciben. En los enclaves aparicionistas se producen fenómenos aparentemente inexplicables que muchas personas, por su fe religiosa o su ignorancia, o la combinación de ambas, interpretan como hechos milagrosos. Pero la idea del milagro es absolutamente rechazada científicamente y es en sí misma completamente irracional. El milagro no existe. Lo que existen son fenómenos que suelen imputarse a causas externas, pero que tienen una explicación en el funcionamiento del cerebro. La mayoría responden a explicaciones psicológicas y psiquiátricas. Con el avance que día a día se va produciendo en el campo de la investigación científica, se va alejando cada vez más de los procesos milagrosos, los sensacionalismos místicos y la parafernalia sobrenatural que rodea a los fenómenos aparicionistas. La ciencia ha logrado apartar a la fenomenología milagrosa de lo que simplemente son procesos naturales y causas típicamente físicas, que incluso pueden experimentarse demostrativamente con la ayuda de la tecnología científica y la investigación seria y rigurosa. Las apariciones de la Virgen María se producen en muchos casos, pues casualmente en el contexto de alguna convulsión social inconveniente para los designios de Dios y por supuesto que afecten a la hegemonía de la iglesia. Como ejemplo de esto puedo mencionar situaciones como una guerra que comienza a buen curso, una revolución cuyos intereses no sean los del cristianismo, una crisis sociopolítica que pueda cuestionar el poder del clero o desavenencias internas entre fracciones religiosas como las que sucedieron en Bosnia. Esto solo por citar algunos ejemplos. Estudiando estas apariciones, parecería como si la Virgen tomara partido en el asunto. Casi siempre se hace decir a la Virgen lo que los sacerdotes quieren oír. O sea, las apariciones de la Virgen son unas apariciones hechas a la medida. Creo que con este video hemos cerrado el asunto de las supuestas apariciones de la Virgen María y podemos concluir que su actividad turística es solamente un medio más de manipulación del ingenuo creyente y una forma más que tiene la iglesia para conservar su inmenso poder. Así que podemos concluir este video. Espero que haya sido de su interés y su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.